Salta hijo, salta A ver Charly, a ver Charly Corriendo Charly, unas palabritas Unas palabritas, unas palabritas Nada Ah bueno, entonces no la miro más La pelota gris La pelota gris Bueno acá, por ahí está Christian Acá lo tenemos Este es Uruguayo, no? Sí, Uruguayo Boliviano Ahí está Christian, pelado No Esa es la pelota con la que estamos jugando Está buena esa bolita Por ahí está Maxi También No sé qué hace jugando No se vea un carajo Boludo, no nos puedo nivelar Ahí está Ahí va a empezar el partido Un partido Y empieza la tocadita No sé quién va con la pelota No sé quién pasó la pelota No veo un carajo porque no estoy distinguiendo acá Viene de color y viene Como locotarte morí de hambre Y como camarógrafo también A ver Ja, deja ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí ahí, ahí, ahí Los tocaditas están en primera Si, esta es la Wizards, pero ¡Vamos! ¡Corre! ¡Bien, Charlinho! Ahí está Santiago Cantón con Charly, la OPD con tecnología ¿Dónde está? ¿La OPD? Human Rights Uy, si lo ves, lo voy a tener que editar esto, Santiago, si no lo pude editar, perdoname No me di cuenta, el número 14, vamos a enfocarlo bien Vamos a enfocarlo bien, mirá Santiago, eh, mirálo Santiago, eh, está en forma Bueno, vamos a grabar lo que vale la pena Uy, otra cosa que voy a tener que editar Charly, recién empezó y ya te estás tomando agua, loco Ché, ¿no quieren grabar acá? Si yo veo el partido, ¿no? Este es el malo, este es el malo ¿Este es el malo? Ah, no, no es este ¿El malo qué? El que siempre le pega a Alfredo, boludo Uy, el novio de Alfredo, eh Un ex novio de Alfredo está aquí, eh Si, pasen por adelante la cámara, nomás ¿Dónde va? La tocadita Lo único que hacen es jugar a la tocadita, boludo No conozco a nadie, boludo Tienen que grabar que no ha jugado a Pancho y a Charly, boludo Ahí está Pancho, número 3, filmarlo, boludo Te estás jodiendo, boludo No, te estás jodiendo, en serio, boludo No me jodas, boludo No me jodas, boludo No me jodas, boludo Eh, boludo, pasemos por adelante la cámara Ahí está Pancho, lo menos primero de Charly, boludo Ah, es igual, boludo Ah, verdad, sí Ahí está Carlito Steneri Se está peinando, para variar ¿Sabés quién se parece, Carlito, de acá? ¿A quién? A la actora aquel, ¿cómo era? No, no se jodó Ahí viene la pelota Dale, escuchalo, ¿qué haces ahí en el piso, pajarón? ¿Dónde está Charly, en el piso? ¿Dónde está Charly, en el piso? Veo que no veo bien de acá, yo Hermano Bueno, agarramos la hinchada acá Movete vos, cabeza Filmame la cabeza, eh Ahí están los Carlitos Agarrame la cabeza ¿Dónde está Maxi? ¿Está por ahí? Vamos a ver ese partido No, eh, no digas minas viejos que acá se... Si es que se llega a revelar el video a personas... Sí, a personas ruminianas Te reís vos Che, juez, movete vos ¿Me acompañás a mover partido de minuto? ¿Sabes qué? ¿Cómo van? ¿Cómo van a irse? Esto es un partido de verdad Bueno, les entiendo la verdad No, jajaja Bueno, nos vamos a tener que mover de acá porque hay un boludo ¡Vamos! 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 ¡Qué bien Santi, eh! Creo que es Santiago ese, eh! ¡Muy bien Santiago! Santiago el Barbudo ¿Será Santiago este? Sí, creo que sí Basta el Santiago No llego dice Y no llega Mimo Ahí Carlito Péguense, péguense, péguense Quiero ver piña, para eso vine Este, 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 este es que pega Bowser the Dream No me acuerdo el nombre, pero a ver Y las minas son viejas Buenísimas, viejo, pero por el solo hecho de ver el partido, viejo, nos llevaban presos 14 años tenía Si tenían 12, viejo Si, bueno, la verdad Vos y tu Lolita Puta, este es gigante, vos, la cámara está media Media alta, ¿no? Sabes que no distingo acá los colores Lo peor es que debo estar grabando en blanco y negro Pero recién la compré y no sé usarla Ahí está, ahí está Ahí está, Charly Vamos, Charly ¡Fuera, Charly! Acá el jugador El jugador del partido El humilde Charly ¿Dónde está la pelota? Y este es el que lo salvo Ok, perdí la pelota muy alta Bien, vamos Qué bien, ahí es eso Bueno, Charly Sí, a ver si no Esto va 1-0 Uh, Santiago ahí Se van a pegar Y es calentón, ¿eh? No canton el otro Cornejo ¿Puedes creer que, bueno, ya que esto probablemente lo va a ver Santiago un día Agustín está en este momento manejando para buscar un baño para medar ¿Puedes crecerlo? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Che, es pura tocadita esto! ¡Eh! No, voy a ir A ver el equipo La tocadita.com Ahora la propaganda La tocadita.com Primero por 10 pesos Llaverito por 5 pesos Al comprarse el segundo llavero, le regalamos el tercero gratis, una foto de Charly autografiada a 2 pesitos, todos fondos para contribuir con Argentina que está en un estado pésimo. Pará, eso, a eso vine yo. Vos prometiste pelea y hasta ahora no veo nada, ahí están pesando, ahí está, ahí está, salida. Pégase, 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 dale, Carlito, no, Carlito no lo toqué, si no, Mercedes nos mata. Mirá que bien vos, mirá Santiago, qué bien, no sé si era Santiago, no, no, otro Santiago, el cornejo, el hermano de Agustino. Bien, Carlito, ¿es el Carlito ese? El único rubecito acá ahí. No, no me duele. Ya sabemos el número de tres, de cuatro jugadores. Ahora Emilio, unas palabras acá, vas a jugar, no vas a jugar. No sé, no sé, si se pone violento, entro. Che, las cheerleaders, no hay nada acá, eh. ¿Te viniste en la Maserati hoy o en el, en la Prelu? No, eh, me trajeron, viste. Te trajeron. No se lo aguantan. Está bien, está bien, está bien. Está muy duro. Muy bien. Che, cuidado con la cámara acá muchachos, eh. Che, date vuelta vos. Que si le pegan a la cámara entro yo. Y que vengan los dos equipos. Che, ¿ustedes me ayudan chicos? ¿Qué pasó ahí? Que soñaron un poco. A nosotros. Vamos, Carlitos. Vamos. Bien. ¿Te salió el culo o me parece a mí? No, gracias. Che, ¿te parece que nos ganan? Yo creo que la vea les rompe a los dos, eh. No, eso está a punto de decirles, pero la vea. Son horribles vos. Bueno, cortamos acá porque acá hay piña. ¿Amarilla le dio? Sí. Ref, ¿puedes repetir eso? No veo tu azul. No. No, se tropezaron. Ahí está Charlie de nuevo. Rascándose la cola. No, no. No, eso no puede ser. Mirá, lo estoy agarrando. Qué lindo. Así perdió Napoleón la garra Charlie. Ahora cuando lo vea te va a dar cuenta. Pobre. Cuando te entra acá hace un sillón el culo, boludo. Te lo sacás. Ahí, al 18. Uhhh. Mirá, boludo. Este partido es transmitido por latocadita.com. Visite latocadita.com. Remeritas a 10 pesos. Llagorito a 5 pesos. Y una foto autografiada por Charlie a 2 pesitos. Con la música original de latocadita.com. La puede bajar. ¿En serio no entraste? Tiene la música que dice la tocadita, boludo. Te lo juro. Te lo juro, por Dios. Tengo que ver eso, boludo. Y cerveza Quilmes. Directamente importada. A Miami. Y a Nueva York. Traída por Andrés Banjani. Bueno, dejémonos de boludeces. Cortemos acá. Y ahora volvemos. Están en todos lados, boludo. Mirá, Charlie. Esa no? Esta, esta, esta. Esta, esta, esta. Uy, uy, uy. Pégale. Pero pegale, vos. Pégale, vos. Son todos a curazos. Fueron a la escuela Rivaldo, vos. Estás cansando de cerrar el ojo y tener uno abierto. Vamos a ver si se agarra acá. Camarógrafo, eh. El partido va a durar, qué sé yo, 20 minutos, eh. Le pedimos replay, vos. Pancho, la tienes que pedir, boludo. Comentarios de Emilio Garfo. Uy, qué malo. Uy, qué malo. Uy, no. Uy, qué sucio. Opa, opa. Tomaste ese, eh. Ay, qué arquerazo. Sí, Emilio, el nombre del arquero, por favor. Jacob. Jacob. Muy bien, Jacob. Pancho, vamos, Pancho. Bien, Pancho. La jugada del partido. Y vamos a ver. El que se lleve la jugada del partido, se llevará una Quilmes helada después del partido. No sé qué originales que son, eh. Se tomaba la publicidad de la remera. Boludo, no veo un... Quiero ver el partido acá. Quiero ver el gol. Uy, se viene el gol. Ah. Se me escava la batería, eh. Sí, ahora viene el gol, eh. Sí. No la cargaste al trote. Sí. ¿De qué lado estamos? Eh, si nos movemos, Emilio. Te jodí. Mira cuando entre para hacer igual yo. No, no, no. No. No, no, no. No, no. 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 Empece a calentar eh Dale, quiero que se calie El perrito, te maté en el perrito Que perrito ni que perrito, dejate de joder A ver aca la figura Jacob Y aca Pancho Este es el gemelo de Charlie Che, Alfredo Pedira Es el dueño del perro que se coja un poquito Estamos trabajando para NBC Uy, perdí la pelota No, tranquilo Alfredo, me va a hacer ese favor O te voy a tener que dar unas patadas en el tras Puta O le pedimos a Viernes Señor Por favor Ahí viene, ahí viene Ahí está, ahí está, ahí está Gol Muy bien Muy bien Muy bien, está en cámara Che, festejen el gol No sé, hagan algo Emilio, nombre del jugador ¿Cómo se llama? ¿Cucharita? No, boludo Bicho Bicho escuché yo No, boludo, si está Pancho, está Charlie, bueno Imaginate Unas palabras Y acá Y acá el gato grade Emilio, ¿quién lo metió? Bicho El autor del primer gol El bicho El bicho Pancho Bicho, Pancho Bicho, Pancho, Pollo Charlie Hablando de Charlie, ahí está Muy bien la tocadita, eh Quiero un empate y quiero que se caen las piñas jajajaja perrito, largame el pie perrito, soltame el pie vos ahí esta pancho esta bien pancho muy bien juegan bien debe ser la cámara ah estoy mirando otro partido nos cortamos acá oleee oleee a charlie esto se la cambió charlie hay que decir la verdad como lo vamos a basurear trató un canito pero muy bien bicho el autor del gol que buen pase recova recovamos recova mos muy bien muy bien ahi esta Cristian Cristian va a levantar el centro a ver Cristian gol gol ah meta en la cabeza muchachos donde esta el bicho cuando se necesita muy bien muy bien esta bien cortemos un minuto cortemos un minuto es buenísimo es buenísimo es buenísimo quien es rekova boludo Cristian a que resolución estas grabando no tengo la mas mínima idea no debe estar en en P1 creo que era resolución nuevo formato y empece a correr ahi viene charlie 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 debe estar re nervioso acá lo estan filmando otra vez bro no se que hace se acaricia se quiere mucho una vez que me graban tengo que hacer un gol debo estar pensando debo estar pensando puto es bicho me saco la pilota mal ahi vamos muy bien charlie muy bien bien igual esto tambien esta en camara este que tiene 7 pies ah bien que bien que buen partido que bien ah que bien eh que bien eh que buen partido cuando esta Roberto y todo el equipo lleno si y cuando estoy yo tambien si no la agarro tranquilo no sean mal ahi esta pancho bien bicho que bien bicho ole bicho vamos bicho ah no es bicho parece bicho son todos iguales vos lo ponés nombre de verdad che sin putear aca ahora lo vamos a tener que hacer que bien vamos que bien vamos bicho muy bien muy bien Eh camarógrafo Bueno, dale, filmalo Alfredo Vamos a dar un poquito acá, despacito, despacito Estoy más cerca a la cancha, más riesgo que me rompa la cámara Bueno, escuchame, estás en la línea de Rester No importa, loco Está atrás tuyo Está Rafa atrás mío? Sí Hey Rafa, what do you think about the game? Ok, vamos a cortar acá un minuto Sí, ya sé, a eso venimos Qué macho, cuando quieran empezar a pegar, pegá ¡Huevón! Ese no es argentino ¡Huevón! 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 ¡Gato! ¡Bicho! ¿Vos podés creer? Parece Brasil, boludo, todos tienen apodos ¿Dónde está la pelota? ¿Al final cómo van las elecciones en Brasil? No sé ¿Votaste por Lula? Yo no voté, lamentablemente, pero creo que gana Lula en la primera ronda Se viene el comunismo a Brasil Pero no hablemos de política hoy Claro que no le agarro nada acá, así que... Políticamente interesante que este partido ¡Pues bueno, fuera! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Muy bien, Jacob! Jacob Jacob ¡Uy! Mal, 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 acá el camarógrafo se perdió Jalea a este lado Zoom out, zoom in Ok Che, Alfredo ¿no cree filmar? No, me hace a mí Me hace a mí Ya me cansé, me voy a estar grabando a ti ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Mátenlo, por favor! Tranquilo, Cristian Soco, soco Jiu-Jitsu guy Eso fue a propósito Che, ¿dónde está la novia? Ahí está Nos cortemos un poco Está maravilloso Para grabar Bueno, vos dirigí y yo, gracias No, no, tranquilo que quiero agarrar la primera piña Dale, 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 dale Álvaro, vení Bueno, salí ahí, boludo Para, para, dejame agarrar esta jugada Y ahora cambiamos Para, 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 derecha Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viene el arquero, este Jacob es un fenómeno Bueno, Alvarito Pase, fuma Chido, boludo, tranquilo Boludo, dirigí el partido, viejo ¿Verdad? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vuelta, atentos Pase, por favor, Andrés, boludo Maricón del Horto Unos, que le ayude a Gabi Ahí, atentos Vamos, subí, subí, Juane, subí Vamos, Santi, vamos, vamos Vamos, vamos, Santi Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Bueno, bueno, alguien ¡Tan muy callados, eh! R By Novoque Vamos ¡Arriba el chato! Es muy callados, eh! ¡Arriba writtenenta! ¡Déjalo, ha visto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La estrella del equipo Los rojos pusieron un par de verdes me parece Está cobrando por el otro lado Bueno, vamos Boludo, son mi locutor ahora ¿Quién crees que hagan, Álvaro? ¿Ah? ¿Quién crees que hagan? No sé, boludo Acá yo veo solamente grises Escalas de grises, no veo colores ¿Sabes que el primer partido Yo creo que jugamos contra Quilmes Salió 2 a 2 Sí, jugamos un amistoso Contra ellos como hace dos meses Corre, banana Uy, tenemos lesionado Lesionadísimo Dale, boludo, levantate Levantate, banana Boludo, ¿tenés agua? No Estamos sedientos ¿Qué? Puta, boludo Me trae la cámara, viejo Y no quiere filmar Se mete a dedo en el orto ¿Dónde está la bola? La bola, la bola No hay bola, una mierda, boludo Dale, Charly, comentarios Boludo, me te conoces todos los nombres Dijo, dale Lo único que yo le conozco a Bicho, a Pancho y a vos, boludo ¿Bicho lo conoces antes? No, boludo, lo acabo de conocer El igual Rascándote el orto No, por nada Loco, busque, me voy a jugar, vean Charly rascándose el orto Ahí está, boludo Nosotros vinimos para las piñas, viejo Uy, boludo, el arquero está hecho mierda, viejo Los arqueros no dan más Si necesitan arquero, señores Si necesitan arquero, señores No sé, me daño espacio más fuerte Si, le daño a este, bueno Sí, eso es juego de nosotros Porque Andrés Andrés Vanjani, Andrés Vanjani no juega un huevo ¡Vamos, Sammy! ¡Corre, banana! ¡Es un maluco! ¡Dale, Alfredo Locutor! ¡Dale, boludo! ¡Qué bien que juega acá! ¡Ah, buenísimo! ¡Muy buen comentario! ¡Ah, sí! ¡Vamos, Rav! ¿Contra aquí? ¡Qué basura! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Me encantó, no hace nada, ¿no? Juega porque es solamente director de la OEA ¿Quién es ese, boludo? Cantón, es de la UPD No, es de la UPD, vieja ¡Uh, el arquero, boludo! ¡Muy bien! ¡Banjani! ¡Salió! ¡Bichos! ¡Bichos! ¡Si siguen la comp class! ¡가는os! ¡Limó ra! ¡フ лучше! ¡Bichos, quem站! ¡Se la va, se la va! Señores, estapan la visual Uhhh ¿Dónde a calentones such a 4, no? ¡Bicho! No se puede se calentó ahí al pedo No se puede se calentó ahí al pedo Lo que pasa es que el recoba es cortísimo El peticito El que está en el arco Cámara del orto ¿Es de Uruguay? Si ¿Qué pasó con el arquero? Está hecho mierda Tranquilizalo Estamos ganando un acero Estaban grabando ahí Charlie ¿Dónde va a bajar la auto? ¡Saquemos la pelota! ¡No, no, no! No te preocupes Yo ¿Dónde va a bajar la auto? No te preocupes Yo Cambio ahí Donde vos hiciste el gol y no hay bicho No te preocupes Ponía el pelo largo Varias cosas Más alto Aquí está la concentración del equipo ¿Cuál fue el gol? Gol No fue el gol una mierda Qué sucio que son los de rojito Ya está empezando a pegar ¿Dónde se la oigan? ¿Dónde está listo en el water boy? No No, asiento No, no No, no, no No, no, no 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 ¡Uy! ¡Mancho! ¡Bancho! ¡Bancho esta boledo! ¡Es un minim en el lunes! ¡Santiago, tenés que llegar! Hey Charlie, ¿A vos te sacaron por malo? Ahí está el autor, el señor Pancho, Pancho Dotto Basta de llorar Quilme, vamos, juega al fútbol Chorones, vamos Acá se arma la podriga Y nosotros no dijimos nada Eso fue Charlie Dejen de llorar A la derecha de Dani Dale, jueguen Chuten la pelota, la reputa ¿Quién lo va a chutar? Hola chuta, pajarón del orto Muy bien ¿Qué pasó ref, pero cuidado que chocas contra la cámara boludo? Negres de mierda Negres de mierda ¿Dónde está la pelota? Uff, fue a la mierda, bro ¿Y este pajero que está en el medio de la cámara? ¿Ves? Ahí está ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Saleo, señor! ¡Salesame, appreciated! ¡Saleo, señor! ¡La gran puta! ¡Dónde está la pelota! Vamos, 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 si corremos malos no están volando Es momentana, eh, por favor estamos haciendo más de un poquito más grande Vamos para el montaje Chiu, 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 le, le, le Oh, no Uy boludo Ahora se pone lindo Ahora en el gol de tu La cámara lo va a cercerar Claro Este es el tipo que realmente Debería estar en la cancha Pero por malo lo sacaron Por qué te sacaron Cansado Los años nos llegan tarde Sí, todo mal La mufa del horta Vamos churro Chutala, deja de joder Vamos toca La toca La toca La toca La toca El chico El chico El chico El chico METETELO EN EL HORTO LA LUNA PASA PELOTA OFICIAL PASA PELOTA OFICIAL PASA PELOTA OFICIAL DALES TUSHA, JOB VAMOS ALEX VAMOS ALEX ¡JUGUEMOS AL FULLVOL! JUGUEMOS AL FULLVOL BOLUDO EL CAMIKASE Bájala, bájala Bájala, bájala Bájala, bájala Bájala, bájala Ahí está, ahí está, ahí está Abre la cancha, bicho Trae conchón Vamos, chón Cámara de recón Cámara de la verdad Che Gonzo, vení, agarrate la cámara, viejo Mancho, subí, Mancho Dejalo, no sabe, perdido Uy Un poco de turbulencia, señores ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se mueve? Se me mueve Se despeinó Se despeinó Le pateaban los huevos No sé qué le pasó Está tirado en el piso, lamentándose Ah, ¿quieres? Bueno, mientras tanto vamos a filmar mujeres No se puede Pasó vos No se puede No se puede Sí, pero No se puede Ah Ah ¿Quién está en la cancha? ¿Dónde está? Tadá Ah Boludo La tocadita.com Salí, boludo Eso fue Gonzo Esto es tanto, vamos a mirar Entra un fan enloquecido por el fútbol Con un gorro Que pasa, boludo Me rompió una uña Puta, boludo Y el arquero Bueno Bueno, ahí salió hecho mierda Con la uña rota No, boludo No, boludo Me pude enterrar por la página No había hablado con Guillermo No me jodas, boludo No me jodas, boludo Muy bien Pasa la mierda No, no, no No, no No, no No, no tu no puedes hacer, si esta es de risa puto bolus, si esta buena como esta cero el empate no? jajaja jajaja el cero el empate jajaja sacate la pelota bolu no joda boluda esta Agustin viejo no sabe otra boluda esta Agustin viejo jajaja ah no de puto esta la pelota no recontro 1 a 4 1 a 4 1 a 4 1 a 2 1 a 2 ok no é bancho uuua no uuua ahora tenemos la chapa al auto bolu jajaja 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 p*** bolu si no va a ejecutar a muñeco esta adelantadisimo esta bien el Pancho soco, soco, vamos uuuuy que feo bolue, eso fue tomado en cámara bolue, no me joda hijo de puta ahi Alvaro, ahi Alvaro donde, donde bolue, estoy buscando ah bolue, donde avisame bolue ahi vamos, donde, donde, donde si, bolue listo Javi, listo uy buena chable tiró pa la mierda uuuu 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 una palabra dale no gracias ah buenisimo partido mas aburrido los hermanos cuneo bueno bicho como le va? estamos por empezar el segundo tiempo que visión tiene el equipo del partido despues de ver su gol tambien digame como sería este segundo tiempo tenemos que ganar boludo pero cojudo que boludo ok que te va? ah la hinchada uy boludo que personaje boludo buenisimo Uy, como quisiera estar ahí, boludo Pajarón, imbécil, banana Ay, boludo, sí, la que tiene la mano en el culo No, dejáte de joder, la vas a ver después, boludo Marquero, imbécil, salí de ahí, boludo Otro Una gran puta A ver si, eso, que culito Lolita Acá en la derecha Si, vení conmigo, nena Ahí venga, chico, brudo, con esta pelota Y hay un tipo, el rojo es mejor ¿Eh? El rojo es mejor Nada más Gracias Esperá, 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 ahora, ahora Decirlo, boludo Vamos, Charlie La frase del día ¿Cuál es la sensación que te da volar? Volar Me hizo acordar a mi época de Teenager A mi época de Teenager Bueno, señores, de vuelta De vuelta al espectáculo Cuando hagas el gol, poneme a mí en la jugada Te lo cambio, papá, no te preocupes Claro, pues acá es la sensación que me ponía Chau, muy bien Lleguemos 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 las zonas que vienen, el pajero ¿Dónde? Uy, boludo Vamos, Christian, pero no le pegués a la gente, vos Salí, hijo de puta Salí, hijo de puta Salí, salí, salí Yo no veo blanco y negro, vos lo que querés ¿Cale, salí afuera, salí afuera? Sí, Cali, está pa' mí Te dejo en 15 minutos para... ¿Y este pajero? No digas malas palabras, vos, pelotudo Nos sigamos, mirando ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lucas Se arranca el segundo tiempo, señores y señores Arranca las pelotas, vamos a estar Vale, Christian That's cool That's right You got your hair cut, right? Yeah That's out Yeah, well, you should have seen that Yeah, it's relative So That's a good happens No, it's a good game Really good Keep that Yeah, get out Yeah, get out I got it muy bien al arquero boludo vamos carly pelota hecha mierda la promoción tenemos una foto de charlie autografiada por dos pisos latocadita.com la primera fue una fiesta y todo y despues me escribió el chichi que bueno yo la he hecho boludo que tenes que decir boludo por el mismo estaba probable sacale esto esperá sacala boludo sacala boludo ah jajajajaj sirve claro que con el campado con el campado con el campado vamos a hacer agarre agarre que no en la del once sus putas es del once boludo yo veo blanco y negro no les tengo ni colores vamos corre papá vamos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¿Para cuando el sucio? ¡Qué sucio! Yo quiero ver la pelea. Lo único que vine. No soy el único. ¿Qué? Acá hay muchas fotos. ¿Recordaste, gordito? ¡Gordito tu horto! No jodas, Alfredo, que estoy grabando. ¡Boluda, boluda! ¡Boluda, boluda! ¿Quién está la cámara? Aquí es la de Carly, ¿no? ¡Andrés! ¿Qué tiempo dura esta porquería? Es el modo de los pasos. ¿Qué? Es un sorongo, boluda. ¡Alex! ¿Qué haces, boludo? Sí, boluda, che, 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 no jodas. ¿Dónde está la boluda? ¡Uh! Buenas tardes. ¿Qué es este? 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 Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Es italiano. Toma acá, hay que encima. ¡Eh! Me lo bajé, me empecé. Cuidante acá. No pica, eh. No pica, eh. No pica. No pica. Me waist. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡El centro! ¡El centro! ¡Eso es! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Eso es! Cuatro minutos No, 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 no Adelantadísimo ¿Está adelantado? No sé, boludo Bien, John ¿Qué? Arritro del orto, boludo Diego, Diego ¡Ganaste, Diego! ¡Ganaste! 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 Ah, sí, buenísimo, boludo ¡Vamos, recono! El boludo estaba mirando a la luna ¿Qué hace el arquero? ¡El arquero estaba mirando a la luna! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Uy! ¿Con quién está Andrés, boludo? ¡Mirá esto! ¡Loco! ¿Me perdiste? ¡Tenés sin nada! ¡Jajaja! ¡Pasó celo ante él! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Echa mi borra acceso y no, boludo, a laburar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos, bicho! ¡Aste es tu gol! ¡Uy, boludo! ¡Vamos, hermano! ¡Garlet! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, saco! ¡Mancho! ¡Garlet! ¡No! ¿Qué cobro? ¡No! 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 Más que no lo vio, estaba atrás de él y cuando se dio vuelta se dijo... Un minuto de grabación y se da la mierda... Uhhh Pancho como corre boludo... Uhhh, ¡ahí lo dejé! Penal... ¡Savisavisavis! ¡Hazla, házla, házla! Se cate la boludo. Si boludo Si que se, que se boludo Que se, que se Que se, que se Se, que se, que se, que se!